Y la pandemia fue un dolor de cabeza para todos y cada uno de nosotros, pero viendo lo que fuimos capaces de hacer en cada rincón de la patria, tenemos que estar orgullosos de cómo enfrentamos eso. Argentina es probablemente el país con mayor número de días de confinamiento estricto de todo el mundo y sin embargo es el segundo con mayor tasa de mortalidad. ¿Cómo se puede explicar esto? Ahora el presidente Fernández se vanagloria de que ha mejorado la calidad de vida de los argentinos. Presidente Fernández, usted ha despojado a los argentinos de sus libertades individuales más básicas. La estricta cuarentena que el nuevo presidente argentino Alberto Fernández mantiene desde hace casi 80 días en Buenos Aires y que con la nueva prolongación será el confinamiento más largo del mundo, aún mayor que el de Wuhan. Parece un callejón sin salida. El virus avanza registrando cada día un nuevo récord de contagios y el bolsillo de la gente se ve cada vez más afectado. En 2020 Argentina decidió apostar al confinamiento más largo y estricto de la región para evitar la saturación de hospitales. Un año después está entre los 10 países del mundo con mayor número de nuevas infecciones diarias y con las nuevas restricciones los argentinos están otra vez ante el dilema de la salud o la economía. El objetivo de un país no es cuidar solamente la salud de los ciudadanos. Eso es fundamental, obviamente. Nadie lo duda. Nadie duda que la cuarentena en sí misma es algo bueno y que es necesario. Pero el objetivo de un país tiene que ser algo mucho más integral, mucho más holístico, mucho más equilibrado. Tenemos la salud, tenemos la economía, las libertades individuales, los derechos individuales. De ahí en fuera yo no veo realmente que el resto de los países de América Latina hayan tenido una buena gestión. Lo vimos en el caso de Ecuador, lo vimos en el caso de Argentina, Brasil que es un verdadero desastre y México que no se queda atrás. Les ha secuestrado la libertad con el pretexto de cuidarles la salud. Prohibidos de salir a la calle, de trabajar, de ejercitarse. Thousands of people in Argentina's capital, Buena Aires, protested against the country's mandatory lockdown, which has been in place to stop the spread of the novel coronavirus. Chanting slogans and carrying banners, the demonstrators condemned a halt in economic activity, which is a consequence of the lockdown that has been in force since March 20th. Latin America faces another tremendous handicap, a very high population density in its major cities, coupled with widespread poverty that fans the spread of disease. But the region faces an even bigger problem. Maintaining a total quarantine for much longer in many of these cities will likely be impossible to enforce, and for a very simple reason, 58% of Latin Americans like these work in the informal sector, and faced with the choice of staying at home to starve, or defying authorities. They would rather come out here and take their chances with the virus. La economía informal, los que están en negro, como dicen allí. En Argentina se estima en al menos un tercio del total, unos 7 millones de personas que ahora, con las nuevas restricciones de circulación, tienen aún más limitadas sus ya escasas posibilidades de trabajo. La Casa de Gobierno y el Obelisco de Buenos Aires fueron punto de reunión para manifestantes que mostraron su rechazo a las medidas adoptadas por el gobierno de Alberto Fernández. Cada argentino sabrá cómo cuidar su cuerpo y su salud. Esa no es una tarea que le corresponde a usted. El gobierno argentino y sus aliados hicieron algo que nunca debieron hacer en este tipo de crisis. Buscaron una ventaja electoral a cualquier precio, en este caso una forma rápida de volcar responsabilidades y obtener una ventaja para su campaña política. Después de que se decretó el encierro general, la consigna de gobierno fue el Estado te está cuidando. Otra idea que se trató de esparcir fue la de que esta pandemia demostraba que el mercado era un enemigo a batir. Porque lo que ha quedado demostrado es que lo que había favorecía la concentración del ingreso en muy pocos y distribuía la pobreza en millones de habitantes del globo terráqueo. Es hora de entender que el capitalismo, tal como lo conocimos hasta la pandemia, no ha dado buenos resultados. Algunos sectores del gobierno incluso describieron al COVID-19 como una enfermedad que debía culparse a los ricos. Porque claro, viajaron al extranjero y debieron haberlo traído con ellos. En este tipo de circunstancias extremas y críticas, el Estado es el que te cuida, no el mercado. Un Estado presente en materia de salud es la mejor manera de cuidar a todos. Sin embargo, Fernández está previsiblemente muy orgulloso con los grandes resultados que la infinita cuarentena que ha impuesto sobre la población argentina han provocado, según él. Cuando empezamos, nos sorprendió una pandemia. Y la pandemia fue un dolor de cabeza para todos y cada uno de nosotros. Pero viendo lo que fuimos capaces de hacer en cada rincón de la patria, tenemos que estar orgullosos de cómo enfrentamos eso. Y tenemos que estarlo por los resultados, no porque el presidente lo declama. Según UNICEF, el 63% de los más pequeños viven bajo el umbral de la pobreza en Argentina. El personal sanitario se siente abandonado. Las enfermeras salen a la calle para conmemorar a sus colegas fallecidas. Con una mortalidad que todavía no está absolutamente definida, pero cruda, una mortalidad cruda que ronda el 50%, una mortalidad alta, haciendo que son pacientes jóvenes, y con un personal de salud y fundamentalmente personal de las terapias intensivas, personal intensivista, muy agotado, un año y medio ya casi, trabajando prácticamente sin descanso, con condiciones laborales. La verdad que bastante hostiles. Hay escasez de camas, personal y financiación. No hay política sanitaria en la Argentina para frenar la pandemia. Lo único que sabe hacer la Argentina es aislar a la gente de manera masiva e inefectiva. Per capita, death and infection rates are among the highest in the world. And the Red Cross has warned that health systems are at breaking point. También hay que medir los resultados en términos de cómo la gente ha perdido sus empleos, cómo los argentinos se han empobrecido. En Argentina, la economía se contrató casi 10% el año pasado. Hay una tasa de inflación y la pobreza afecta alrededor del 42% de la población. El gobierno está tratando de encontrar un balance entre preservar la salud y la subsistencia económica. Pero es un desafío, especialmente cuando millones de personas están struggling to make ends meet. Solo en la primera fase ya cerraron definitivamente un 17% de comercios de toda la Argentina, unos 93.000. Los negocios que lograron sobrevivir pueden acabar recibiendo el golpe definitivo. Los comerciantes aseguran que no se debe obviar la parte emocional del encierro. No solo cierran comercios, también se van empresas como VAS, que mudará la producción de pinturas para automóviles del Gran Buenos Aires a Brasil. Mientras las cifras oficiales de desempleo hablan de un 11%, la pobreza en Argentina alcanza actualmente el 42%, números que no se veían desde el colapso de la economía en 2001. Los niños son el grupo de edad más golpeado. Casi 6 de cada 10 son pobres. Como muchos de ellos ahora están viviendo en la miseria más abyecta, por culpa de un gobierno que, sobre texto de cuidarles la salud, les ha prohibido trabajar, les ha impedido ganarse el pan del día. Cosa que a mí me parece muy grave. Pero viendo lo que fuimos capaces de hacer en cada rincón de la patria, tenemos que estar orgullosos de cómo enfrentamos eso. Y tenemos que estarlo por los resultados, no porque el presidente lo declama. Amigos, Argentina lleva bajo una economía en hibernación más que cualquier otro país. Y claro, hablamos de Argentina. El país atravesaba casi dos años de recesión, y se enfrentaba a una deuda impagable y una inflación desbocada antes de que Fernández decretara la cuarentena. Y desde entonces las cosas, pues claro, no han hecho más que empeorar. Coronavirus. Argentina solo pudo testear más que Bolivia, Ecuador, Guyana y Surinam en la región. ¿Bolivia? ¿Guyana? ¿Surinam? ¿Es una especie de broma? ¿No se supone acaso que Argentina es un país mucho más rico y desarrollado? Digamos que los valores argentinos están más cerca de África que del viejo continente. Argentina es probablemente el país con mayor número de días de confinamiento estricto de todo el mundo. Y sin embargo, es el segundo con mayor tasa de mortalidad. ¿Cómo se puede explicar esto? Por supuesto que un confinamiento tan largo trae sus consecuencias, ¿no? En un país como Argentina, que es un país, lamentablemente, con un porcentaje de pobreza alto, a qué año estamos viendo internados, lamentablemente, personas jóvenes, ¿no? Porque es la que se tiene que movilizar. Y tiene que sostener el hogar, además de aquellos que han hecho algunas fiestas o reuniones sociales prohibidas, pero la mayoría es gente que tiene que trabajar. La segunda ola está golpeando al país debido a que el programa de vacunación no alcanzó los objetivos de inmunización. El gobierno argentino de centro-izquierda se ve sometido a fuertes críticas por la lenta campaña de vacunación, que se basa sobre todo en la vacuna rusa Sputnik. Europa y Estados Unidos están viviendo ya prácticamente una nueva normalidad, con una incidencia del coronavirus controlada. Y todo gracias a la vacunación masiva. Argentina duplicó en lo que va de año el número de decesos que tenía a finales de 2020. Con hambre y escasas posibilidades de conseguir trabajo, para los argentinos llueve sobremojado. El gobierno argentino de centro-izquierda se busca a la vacuna de continuación. El gobierno argentino de Vaychagan